Buenas tardes, hoy en plenario vamos a discutir los informes relativos al faltante presupuestario que originó un pago de la deuda sin contenido presupuestario, lo que en la Asamblea Legislativa han querido llamar como el hueco fiscal y no podemos más que esperar que este debate sea objetivo, libre de intenciones politiqueras, libre de prejuicios e hipótesis subjetivas y con la mayor responsabilidad y asidero técnico y jurídico para garantizar que lo que se vaya a enviar al Poder Judicial realmente responda a la realidad de cómo sucedieron los hechos. Hay que hablar de responsabilidades compartidas, en esto una serie de entidades tuvieron que ver con la revisión del presupuesto desde el Banco Central, la Contraloría, la Asamblea Legislativa y el mismo gobierno. Hay que hablar de responsabilidades inmediatas como las que Crédito Público omitió para alertar a los debidos jerarcas sobre el faltante, tanto en la anterior como en la actual administración y hay que hablar de la serie de condiciones macroeconómicas que dieron lugar a variantes en los manejos presupuestarios que derivaron en montos que no se previeron de la manera correcta y que explican al faltante. Debo advertir además que si bien respetamos este ejercicio como un ejercicio democrático innecesario, es la primera vez que un informe de este tipo llega al Plenario Legislativo. Ni el informe de la trocha, ni el informe del BST, de los créditos chinos, ni los Panama Papers, ni muchísimos informes con la misma importancia para las finanzas públicas y para la ciudadanía han llegado a este Plenario Discutivo y no han sido debatidos de la misma forma con que se ha querido hacer este. Hoy podremos explicar un poco algunas inconsistencias y problemas que el informe de mayoría tiene y poder debatirlas en el Plenario Legislativo y esperamos en adelante traer todos esos informes también que no se han querido debatir aquí para poder darles el mismo trato. Ojalá le puedan dar seguimiento a la discusión y buenas tardes.